¡Holi! Yo soy Aime Miranda y esto es Vive con Magia. Soy facilitadora energética certificada y traigo para ti el mensaje del universo para hoy, miércoles 21 de junio. Vamos a ver qué milagros, misterios, posibilidades, energía, facilidad podemos recibir el día de hoy. Y todo lo que te lo impida lo destruyes y lo descreas, por favor. Gracias, infinitas. Ok, lo que nos llaman es a conectar con esta energía de yo soy. Yo soy este ser infinito y limitado. Yo soy auténtico, yo soy este ser que va más allá de mis pensamientos, sentimientos y emociones. Yo soy ese ser que se expande, este ser que está conectado a todo el universo. Sé que suena medio fumadón, pudiera ser, pudiera ser que dices, bueno, ¿y cómo encarno esta energía? Reconociéndote ya aquí y ahora, reconociendo todo lo que has experimentado, todo para lo cual tienes facilidad y sobre todo para que te sientas suficiente para tomar esos cambios en tu vida, tomar esas acciones en tu vida que requieres tomar para ir más allá, para realmente ser y funcionar en esta vida como es fácil, ligero y expansivo para ti. Sé que es difícil de cognitivamente entender esto, pero te invito a experimentar diferentes sesiones energéticas, diferentes cosas en tu vida que te hagan volver más a tu esencia, a tu corazón y dejar de estar tanto en tu mente. Recuerda que puedes venir conmigo si así lo eliges, agenda por mensajito directo. Otra de las cosas que nos llaman es realmente a escucharnos a nosotros. ¿Cuántas veces estamos escuchando a todo mundo? Incluso me escuchas a mí, pero no te estás escuchando a ti misma, a ti mismo, a ti mismo. Es momento de que realmente recibas de ti, de que conectes que tú eres la persona, la energía dominante en tu vida y que eres la persona más sabia a la que puedes recurrir. También es momento de volvernos nuestras propias prioridades. ¿Cuántas veces priorizas a todo mundo, a todos tus eventos sociales, a toda tu familia, a todos tus seres queridos, a tu trabajo, a tu negocio, a todas las nuevas creaciones que quieres dar, pero cuántas veces te estás priorizando a ti y lo que tú requieres. Y sobre todo, lo que nos dicen mucho, ¿cuánto le estás contribuyendo a tu cuerpo? Recuerden que esta energía del cuerpo, moverla desde un lugar expansivo, no desde un lugar de exigencia. Ay, es que vi que el coach tal dice que 200 horas de ejercicio, si no, eres un cuerpo desperdiciado. Cancelado. Realmente ve qué es lo que le contribuye a tu cuerpo y dáselo. Honra a tu cuerpo, vuélvete tu prioridad hoy y siempre. Es una elección, hazlo. Y si hoy no pudiste hacerla, mañana vuelve a elegirlo. Y si mañana no, pasado vuelve a elegirlo. Es una elección constante. Cada 10 segundos tienes ese superpoder de elegir lo que más le va a contribuir a tu vida. Así que si quieres mover esta energía, si quieres recibir, si quieres realmente hacer todos estos cambios y posteriormente verlos materializados en tu vida, de verdad te invito a venir a una sesión energética uno a uno conmigo. Puede ser presencial, puede ser online. Aquí combino más de 7 herramientas energéticas. Dice una amiga, tráete topper porque te voy a dar hasta para llevar de todo lo que te voy a contribuir. Así que qué más es posible. Mueve, mueve esta energía. También te invito a las sesiones de barras y facelift de Access Consciousness. Es una elección. Recibe qué más es posible. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Sabes que te quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Adiós. Adiós.